La Asociación Cultura y Folclórica va a intervenir en colaboración con la petición que nos hizo el Ayuntamiento en su día y vamos a participar en este encuentro de romanticismo, pues haciendo lo que, entre comillas, sabemos hacer, vamos a hacer una exhibición de danza de Extremadura, en este caso va a participar el grupo juvenil y va a participar también el grupo titular. Y paralelamente con esos actos, pues también, por gentileza en este caso del Ayuntamiento, vamos a tener la posibilidad de rentar de miembros de esta manera una barra para tener productos típicos de la zona para aquella persona que quiera estar un ratillo con nosotros. También, bueno, pues en función de cómo se vaya viendo la mañana, no sé, también hemos visto, creo, un poco las previsiones de tiempo y no sé si al final no hay problema de lluvia, pues intentaremos también hacer alguna exhibición a lo largo de la calle, con una rondalla, en algunos rincones que el Ayuntamiento haya designado para que, bueno, hagamos una especie de pequeños pasacalles o de pequeñas actuaciones en esos sitios, con la intención de ayudar o de animar un poco a la concurrencia que en esos momentos esté, bueno, pues haciendo sus compras o paseando por la ciudad. Más o menos en eso se resume nuestra participación. En la primera edición se nos pidió también colaboración por el Ayuntamiento y la realizamos con una actuación en los aledaños de la Érmita de la Piedad.